Bien, entonces, voy a otorgar el uso de la palabra al doctor Ramón Ceballos y luego será el doctor Juan Julio Campos Ventura. Adelante, doctor Ceballos. Muchas gracias, presidente, honorables miembros del bufé directivo, colegas diputadas y diputados. Para nosotros en el día de hoy, indudablemente, que significa extraordinariamente mucho. Pero quiero previamente valorizar, reconocer el gran esfuerzo que hizo la Comisión de Cultura encabezada por el colega Juan Julio Campos Ventura, que durante varias semanas tuvieron la oportunidad de conocer y evaluar cada uno, cada una de los currículum, de los perfiles de los que nosotros hemos considerado solo una parte importante de la comunidad dominicana en el exterior. Tal como establece el párrafo del artículo 18 de la Constitución de la República Dominicana, los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la nación dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta de lograr mayor integridad. Esa precisamente ha sido una de las razones que nos han motivado a nosotros que por primera vez en la historia de este Congreso de la República Dominicana valora y reconoce un gran número de dominicanos y dominicanas que han dado prestigio a esta nación en tierras extranjeras. La verdad es que hemos tenido, y ellos también lo han tenido, la situación de enfrentar discriminaciones, de enfrentar acciones culturales diferentes a la nuestra, de enfrentar en algunos casos hasta las dificultades idiomáticas, y sin embargo, como ustedes han podido observar, en cada uno de esos currículum, realmente son dominicanos y dominicanas que han sobresalido en cada una de las áreas y en cada uno de los espacios geográficos donde se han desempeñado. Hoy nosotros, aquí desde esta curul, queremos sentirnos satisfechos porque compartimos la nacionalidad con ese grupo de dominicanos que han dado prestigio realmente a nuestra nación. Y en ese sentido, presidente, sin querer abundar mucho, pero sí estamos en la obligación de presentar algunas modificaciones. Y entre esas modificaciones planteamos, primero, eliminar el dispositivo primero de los nombres 24, 24, a cargo de Manuel Abraham Lleara, y el número 25, a cargo de Alberto Correa, por estar contenidos en el dispositivo segundo como reconocimiento póstum. Y agregar a la vez los nombres de José Álvarez Vallejo, Wendy García, Isabel Palacio, Pablo Nelson Rodríguez, Cecilia García, y Charitín Goico, María del Rosario Goico Rodríguez. Estos, considerando que motivarán estos nuevos nombres que hemos propuesto, están depositados, presidente, en la Secretaría Parlamentaria. Por lo tanto, nosotros pedimos que sean leídos también esos considerando. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ceballos. Vamos a otorgar ahora...